Estas son las imágenes de la contaminación ambiental en Campo Lizama por derrame de crudo en una fuente de agua. El hecho se registra en el pozo 158 con afectación de fuentes hídricas y vegetación. Enlace Noticias consultó a Ecopetrol sobre este hecho y la compañía de petróleos anunció la publicación de un comunicado sobre lo sucedido. Hasta el momento no se conoce tal pronunciamiento por parte de Ecopetrol, pero tampoco una posición oficial de la compañía frente a este impacto ambiental negativo.